No pasa nada, ya vamos, asegúren la ola. Decimos lo más difícil que fue empatar, fue lo más difícil que hicimos. Si se puede, es actitud nada más. ¡José Quederan! ¡José Quederan! ¡José Quederan! ¡José Quederan! ¡José Quederan! ¡José Quederan! ¡José S.T.I. K.B. Knowles! ¡José Quederan! ¡José Quederan! ¡No se puede, no se puede, no se puede! ¡Vamos, salen! ¡No se puede, no se puede, no se puede, no se puede!